Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Rally Dakar 2018. Bueno, como sabemos, a partir de este 6 de Enero hasta el próximo 20 de este mismo mes, se disputará el Rally Dakar como en las veces anteriores desde 2009 acá en Sudamérica. Bueno, lamentablemente una vez más no está Chile, pero como sabemos sí estará solamente entre Perú, Bolivia y Argentina. Y Argentina es el único país en el que ha estado el Dakar desde que se hizo acá en América Latina, en América del Sur, desde el año 2009. Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera del Rally Dakar y bueno, espero una muy buena lucha entre los autos, camiones, motos, cuadrimotos y los boogies. Y bueno, mucha suerte a los organizadores y también a los mismos pilotos, a los mismos participantes. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.